Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y cada año viene la Feria del Libro de Bogotá y cada año me gasto yo una millonada comprando libros para leer y este año no ha sido la excepción. Entonces quiero que mostrarles mis grandes tesoros que conseguí en la Feria del Libro y hablarles un poco sobre por qué escogí estos libros, por qué compré estos libros. Este año he comprado mucho autor colombiano apoyando también el talento local, pero quiero contarles qué compré, qué grandes tesoros tengo y por qué lo compré. Entonces pues empecemos, lo primero, les voy a mostrar primero dos grandes tesoros, mis más grandes tesoros de la Filbo que fue básicamente conocer a dos grandes autores, dos grandes autores españoles, es curioso. El próximo año, Filbo 2025, el invitado va a ser el país de España, pero estos dos tesoros que tengo son de dos grandes autores españoles. La primera es la maravillosa Irene Montero, el infinito en un junco, conseguí este libro, lo había escuchado en audiolibro como lo mostré otra seña, y tuve el placer de conocer a Irene, intercambiar unas palabras con ella, una mujer no solamente talentosísima escribiendo esto, sino también una persona generosa, amable, estuvo antes de estar acá en el Chocó fomentando la lectura. Una mujer maravillosa y tengo el libro, tengo la foto con ella y tengo esto maravilloso, que fue su autógrafo que dice lo siguiente, para Tulio Fernández, compañero escritor, tejedor de palabras, aliado a los libros con la alegría de habernos conocido en una tarde imborrable en Bogotá. Incluso su dedicatoria es poesía, simplemente es una mujer espectacular, y es un honor y un placer haberla conocido. Entonces, tengo este libro de ella, y tengo también el privilegio de haber conocido, yo que escribí una novela histórica, a un maestro de la novela histórica, el señor Santiago Posteguillo, él ha tenido sagas, por ejemplo, africanos, que es la historia de Escipión, el africano, un gran guerrero romano, y esta vez ha empezado seis libros sobre la historia de uno de los más grandes políticos, uno de los grandes militares, uno de los más grandes hombres de la historia, el señor Julio César, y el primero de los libros ya lleva dos, lleva Roma Soy Yo y Maldita Roma, y el primero de estos libros es Roma Soy Yo, ya lo tenía, y tengo el honor y el placer, no solamente haberme tomado una foto con el que, Dios mío, eso es una maravilla, sino que aquí me lo firmó, para Tulio Santiago Posteguillo. Entonces, esos son mis dos grandes tesoros, sin demeritar el resto, grandes tesoros, y ahora les voy a contar un poco qué fue lo que conseguí, lo que les decía, hay mucho talento local, hay talento, yo no creo tanto en eso de, no, es que hay que apoyarlo porque es colombiano, no, el talento se gana, pero yo sé que las personas que elegí acá son sumamente talentosas, entonces, es un honor y un placer leerlas. Entonces, empecemos un poco, empecemos un poco con Calixta, que es esta editorial que le apuesta a los géneros que no son tan comunes, como la ciencia ficción, el terror, la fantasía, y me llevo no autores nuevos, sino autores que ya conozco, autores en los que confío en su calidad, porque ya los he leído, básicamente son segundas partes, el primero de ellos es el señor Nicolás Guevara, con la segunda parte del Arca del Zodíaco, que son las crónicas de Aries, luego la primera parte, no me acuerdo, ¿cómo se llama la primera parte? Tiene que ver con Libra, no fue la paloma, no me acuerdo cómo se llama, pero este tiene que ver con Aries, y vean esta portada, para mí Nicolás es el mayor exponente de fantasía colombiana en la actualidad, entonces este es un nuevo libro de él, la segunda parte, creo que ahora va a tener tres partes, el Arca del Zodíaco, y ya les hablé de él en otro video, tiene que ver con signos zodiacales, combates, piratas, espaciales, poderes maravillosos, si les gusta todos estos mundos maravillosos de fantasía, creo que Nicolás es una gran elección. El otro autor de Calixta que me llevé, es un viejo conocido de la casa, un autor que tiene novela negra, como es el método, y tiene una saga juvenil, infantil juvenil, que ya me ha leído la primera parte, también hay por ahí una reseña que se llama La Pluma de Quetzalcóatl, y esta vez es la segunda parte, que se llama El Peine de Jade, seguimos a Valentina, que es la protagonista, que aquí la vemos, junto a su papá y a su mayordomo, van a China, cada uno de estos libros sirven para explorar diferentes culturas, diferentes lugares, si ustedes tienen un sobrino, un hermano, un hijo de 10, 11, en adelante, lo van a leer, yo soy un niño de 40, próximamente 41 años, pero me encanta conocer nuevas culturas, y con la prosa de Iván, de verdad es simplemente maravilloso, pasamos ahora, ya que hablamos de historia y de viajes, pasamos ahora a Planeta, de Planeta compré a un autor, que habla de Nueva Historia, que ya les hablé de Santiago Posteguillo, y ahora les hablo de Marco T. Roballo, que tiene este libro, que se llama El Misterio de la Clarisa, es aquí situado en Colombia, la Clarisa es este objeto, este objeto es un custodio, y a este custodio se le llamó la Clarisa, es un objeto maravilloso, un objeto que está tasado, en más de 3 millones de dólares, es un objeto que fue construido, hecho hace 300 años, y es un objeto al que se dice, que tiene una maldición, que todo aquel que lo posee, por fuera de los monasterios, se enfrenta a la muerte, y al olvido, entonces, este libro nos cuenta, qué pasa con esta Clarisa, cuando sale alrededor del mundo, y las desgracias que le acaden a la gente, que la trata de manera irrespetuosa, Marco T. Roballo, es uno de los exponentes colombianos, más importantes de la novela histórica, entonces tengo muchas ganas, de leer este libro, de hecho creo que termino algo, que estoy terminando, y sigo con este libro, y ya les contaré, qué tal está esta novela histórica, vamos ahorita, con una editorial, muy pequeña, que se llama La Plena Noche, y tienen unos libros, que como dice su fundador, el señor Mauro Vargas, son de bolsillo, y caben en un bolsillo, vean esto, y eran muy baráticos, valían 12 dólares, que vienen siendo menos, más o menos 2 dólares, entonces, me llevo estos tres ejemplares, esta maravilla, vean, estos tres ejemplares, este tiene que ver con canibalismo, fue escrito por Alejandro Torres, y el mismo Mauro Vargas, este, me llamó muchísimo la atención, porque tiene que ver con zombies, pero vean esta imagen, esta imagen a mí me parece, aterrador, tiene que ver con Lázaro, el que resucitó Jesucristo, qué pasa con Lázaro, será que, como volvió de la muerte, es un zombie, bueno, pues lo leeré, y este también es de un autor, colombiano, que se llama Hank Cohen, y Hank Cohen, nos habla también, de unas cosas, cosas muy bizarras, entonces, son opciones, para leer rápido, opciones para, eh, una noche de sustos, es un editorial, que a mí me parece, que vale mucho la pena, conocía, conozco a Mauro, desde hace rato, y sé, que nadie sabe, tanto de terror, en Colombia, como él es uno de los mayores, expertos en terror, y tiene esta pequeña editorial, y yo sé, que él no va a, él no va a, editar algo, que a él no le gusta, entonces, si les gusta el terror, a ojo cerrado, esta, estos libros de la plena noche, súper baratos, pueden seguir, a Mauro, en Instagram, a Mauro Vargas, o la plena noche, para conseguir estos ejemplares, que de verdad, son maravillosos, y tengo muchísimas ganas de leerlo, pero si hablamos de terror, y de, y de cosas macabras, y siniestras, pues hay uno de los grandes, exponentes, del terror, en Colombia, para mí, uno de los mejores, escritores de terror, en Colombia, que es el señor, Luis Suescún, y de él, en esta firma, me llevé, dos libros, uno de ellos, el cual tuve, el placer, y el honor, y el privilegio, de hacerles el prólogo, que es, el infierno, en la tierra, de este libro, hay un cuento maravilloso, que tiene que ver, con brujas, en la inquisición, que tiene que ver, con su carramurdi, en España, donde se hubo, un juicio, de brujería, un, de verdad, este cuento, ese cuento, es un cuento largo, o una novela corta, como puedan decirlo, pero es, maravilloso, en este libro, también, hay, material, de Esteban Cruz Niño, ustedes lo conocen, también es gran amigo, de la casa, tiene libros, de no ficción, aquí tienes crónicas, pero algo nuevo, tiene, se rescata, unos cuentos, que había hecho, y aquí están, unos cuentos, de Esteban, hay unos, asquerosos, sobre insectos, ustedes conocen Esteban, si les gusta así, como lo explícito, la parte, terrible, ahí están los cuentos, de Esteban, y los cuentos de Luis, que son maravillosos, pero de Luis, no solamente me llevé esto, también me llevé, estos 21 relatos, golpe bajo, en palabras de Luis, no lo, este no lo he leído, el otro sitio, del placer, para ser el prólogo, en palabras de Luis, es lo mejor, que ha escrito, entonces, con una persona, tan prolífica, y tan talentosa, como Luis, entonces, voy con muchísimas ganas, de leerlo, que más, ya, como finalizando, la parte, terrorífica, voy con, el señor, Sebastián Camelo, si les digo, Sebastián Camelo, de pronto, no lo ubican tan fácilmente, pero si les digo, Serialmente, Serialmente, es el podcast, de, Criminal Minds, de criminalística, de asesinos en serie, que, es de los más, más famosos, en el país, yo creo que, de hecho, puede ser, el más famoso, en el país, entonces, él, también, es escritor, de hecho, hay una sorpresa, que no les voy a, decir, que se las dirá, el mío, Sebastián, pero, es un escritor, y, tengo, esta novela, que es recomendable, dice, es lo mejor que he escrito, se llama, Fuego, tiene que ver, con, asesinos en serie, tiene que ver, con, el Bronx, que es una de las zonas, eh, donde se reunían, indigentes, y criminales, y, se desalojó, el Bronx, y, tiene que ver con esto, entonces, Sebastián, Camelo, si quieren, síganlo, porque, tiene, eh, su podcast, Serialmente, y, de verdad, es talentosísimo, si les gusta, todo esto, asesinos en serie, síganlo, a él, y, bueno, pues, ya, leerme este libro, con el mejor de los gustos, y, tengo muchas ganas, de también reseñarlo, ya, saliéndonos un poco de eso, vámonos un poco como a la ciencia ficción, hay un autor uruguayo, que se llama Ramiro Sanchi, yo lo conocí, porque hay un libro, que se llama, El tercer planeta, del sol, que es una antología de relatos de ciencia ficción, y, ahí me leí, me leí un relato de él, que tiene que ver como con un domo, en Perú, que me encantó, y, lo conocí, es un, una persona muy amable, muy talentosa, por ese relato que vi, y, hay una editorial, que se llama, Vestigio, una editorial, que la apuesta, fuertemente, a la ciencia ficción dura, entonces, aquí, en Vestigio, que es dirigida por el, gran, Rodrigo Bastidas, que es, uno, el mayor conocedor de ciencia, les estoy diciendo, esta gente que tiene editorial, como Mauro, como Rodrigo Bastidas, es gente que sabe mucho, de lo que habla, entonces, es gente que va a editar, material, maravilloso, Rodrigo es la persona, que más sabe de ciencia ficción, en Colombia, y, editó, este libro de herramientas, Miro Sanchís, que tengo también, el placer de que me lo, dedico, entonces, con muchas ganas de leerlo, porque, me gusta muchísimo, el cuento que leí, y confío mucho, en su talento, este se llama, Las imitaciones, y la portada, me gusta, me gusta mucho, creo que también tiene una, que otra, imagen, vean, por ejemplo, esto acá, entonces, es una edición, con mucho mimo, con mucho cuidado, y sé que está muy bien hecho, por el señor, Rodrigo Bastidas, que es un gran editor, y un gran, conocedor de la ciencia ficción, vamos ahora, con, una, un nuevo talento, una gran, nueva, gran escritora, colombiana, de una editorial, que también, le apuesta mucho, a las nuevas voces, la editorial, se llama, Impar Editores, y este libro, se llama, Las raíces de la luz, de Andrea Boudouin, Andrea Boudouin, tengo el placer de conocerla, hace muchos años, traje con ella, y es una de mis, grandes amigas, pero no solamente, hablo de este libro, porque es una gran amiga, y un gran ser humano, porque todo el placer, de leer, una historia, que no se publicó de ella, que la tiene guardada, que yo le dije, que la saque, sobre una pareja, que pierde un hijo, es un relato, hermosísimo, es una mujer, talentosísimo, y esa historia, Las raíces de la luz, nos cuenta, la historia, de un abuelo, y su nieta, que está narrada, en dos partes, la primera de ellas, es el abuelo, cuidando a la nieta, que es una niña chiquita, y la segunda, voz, es ya la niña, crecida, cuidando al abuelo, que tiene Alzheimer, lo trágico, y lo triste de esto, y lo dijo la misma Andrea, durante el lanzamiento, es que nunca se encuentran, en los dos, estando adultos, no hay como una conversación, de los dos adultos, uno de los dos, que siempre está a cargo, el abuelo, cuidando a la niña, y la mujer, cuidando al anciano, enfermo, y conociendo, el talento de Andrea, creo que va a ser una novela, hermosísima, prepararé, los kleenex, prepararé los pañuelos, porque, creo que voy a llorar, y, creo que, es una novela, hermosísima, eso es del, del club de los que, le da like, sin, sin haber visto el video, es lo mismo con Andrea, yo le doy mi voto de confianza, sin haber leído la novela, porque sé que va a ser, algo maravilloso, entonces, si quieren apoyar talento nuevo, mujeres escritoras, colombianas, lean Andrea Bulba, estoy seguro que va a ser una novela, hermosísima, y también, obviamente, hará reseña, una vez la lea, ahora vamos, a, una editorial, que también, es relativamente nueva, y tiene, grandes apuestas, ahorita, en la feria, fueron, éxito, porque sacaron el libro, de estos humoristas, que llaman Fox News, descubrieron a, este libro de Wattpad Boulevard, que también fue un fenómeno, entonces, su dueño, Mauricio, es un, Mauricio Duque, es un hombre, que tiene un ojo maravilloso, y tiene ediciones espectaculares, y yo me llevé, estas, edición, esta edición, vean esto maravilloso, de Sherlock Holmes, tiene, muchas ediciones espectaculares, por ahí vi Los Miserables, vi relatos, de Lovecraft, vi muchas, eh, grandes clásicos, editados, con la calidad de Sin Fronteras, entonces, vi esta, que son las novelas completas, de Sherlock Holmes, vean esto, y tiene también, eh, su, su, sí, aquí tiene como, vean esto, por ejemplo, aquí el Valle del Terror, pero, estas son las novelas completas, pero no solamente me llevé esto, porque tienen toda la obra, de Arthur Conan Doyle, entonces, vean, aquí están, las novelas, los relatos, y no solamente esto, los otros relatos, entonces, los relatos completos, de Sherlock Holmes, que están acá, y las novelas completas, entonces, si a ustedes les gustan los detectives, si les quiere conocer al más grande detective, de todos los tiempos, decir, Arthur Conan Doyle, tienen que leer, a Sherlock Holmes, y yo los invito, a que consuman Sin Fronteras, una nueva editorial, muy buena, con ediciones muy bonitas, vean, esto es muy bonito, a mí me gusta mucho, esta, la que vi, por ejemplo, de Los Miserables, creo que también tenían, a, cumbres borrascosas, y no me equivoco, hay, hay muchísimo material, de grandes clásicos, en tapadura, como, como nos gusta, y no es muy caro, este, creo que este, por ejemplo, vale 70 mil pesos, entonces, son, y tienen toda la, tiene toda la obra de, de, de Sherlock Holmes, entonces una editorial nueva, que vale la pena, seguir y apoyar, y lo que les contaba, eh, grandes clásicos, y productos nuevos, entonces, Sin Fronteras, muy recomendado, y ahora voy a hablarles un poco, ah, bueno, no, antes de hablarles de, 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 de la parte de cómic, este lo compré en Panamericana, de hecho, tengo, es, biblioteca, clásicos juveniles, y yo soy un joven de 41, 40, casi 41 años, un joven calvo, eh, y, ya había empezado esto, tengo el varón de Munchausen, los tigres, en la misma colección, y este se llama, Las Ninas del Rey Salomón, de, eh, Henry Rieder Haggard, yo lo conozco, este nombre, porque, el protagonista se llama, Alan Quatermain, y, eh, fue muy famoso, porque Alan Moore, lo puso en su cómic, famosísimo, que llama, La Liga de los Hombres Extraordinarios, que ha sido una película infame, pero fue, eh, llevado a cabo, por, el señor, Sean Connery, entonces, tiene que ver con, África, con, peligros, tiene que ver con, entonces, esto es como, el papá de Indiana Jones, entonces, tengo también, muchas ganas, me compré este, y este clásico, está baratísimo, 20 mil pesos, en la Panamericana, entonces, dije, tengo que comprarlo, sí o sí, y ya para terminar, les voy a contar ya, ustedes saben que yo soy ñoño, de los cómics, de los mangas, y compré también, mi material de cómic y manga, entonces, compré, a este personaje, que ustedes lo conocerán, en redes, es un talento paisa, muy divertido, el señor, casetera, que tiene este fanzine, que llama el Mazamorri, Mazamorri Magazine, entonces, por ejemplo, este, por ejemplo, acá vean, vean este cómic chiquito, que ahí se los dejo, y es muy divertido, este, es un hombre, que mantiene, muy celoso, de su identidad, entonces, uno lo conoce, pero siempre, en su cuenta, siempre aparece, tapándose la cara, disfrazado, pero es un tipo, un bacán, talentosísimo, divertidísimo, en persona, también es muy buena gente, y obviamente, si quieren, sigan casetera, en Instagram, y se van a totear, de la risa, con sus ocurrencias, tuve también el placer, de que me, de que me firmara esto, y bueno, si están en Bogotá, pueden conseguir su obra, en Spooky House, que en Spooky House, por lo general, siempre, estoy comprando, mi material de cómic y manga, porque me queda cerca, de la casa, porque también son muy amables, y aquí consiguen también, el Mazamorri, entonces, si quieren apoyar, talento paisa, divertido, para totearse, la risa, con referencias, de todo tipo, hay referencias, les muestro, les muestro otro, vean por ejemplo, este, del Chocorramo, vean esta tira, ahí se las dejo, si ven, todas esas referencias, hay mil referencias, mejor dicho, ni las digo, y, se van a divertir muchísimo, sigan a casetera, y aporren aquí, al señor, con su Mazamorri, ya para terminar, que esto también lo compré, en Spooky House, es, yo soy fan, de Batman, tengo grandes historias, de Batman, como, el Caballero Oscuro, regresa, el Asilo Arkham, que no le he hecho video, debería hacérselo, y, compré también, de Batman, una de las grandes historias, de las últimas historias, de Batman, que, se llama, el Tribunal, de los Búhos, esta es una edición, de, DC Pocket, que son, más chiquitas, y, también más baratas, y, aquí está, el pabellón, el, los Búhos, la corte de los Búhos, que se dice, que la corte de los Búhos, son quienes manejan, ciudad gótica, es una, una serie de oligarcas, que manejan, ciudad gótica, que fue escrito, por Scott Snyder, y, 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 con muchísimas ganas, conocer también, nuevos villanos, siempre el Joker, siempre dos caras, siempre los mismos, aquí, vamos a conocer también, estos que no están locos, sino que son estos, gente de la élite, que maneja todo, como una especie de mafia, súper interesante, me leí los primeros capítulos, me encantó, y bueno, maravilloso, y ya para terminar, yo que soy un Jojo fan, pues me compré, el segundo tomo, de Jojo Leon, vean, vean, acá mi pose de Jojo, Jojo, como soy fan de Jojo, vean esto, entonces, aquí está, Jojo, el segundo tomo, de Jojo Leon, la octava parte, a mis amigos, los tengo ya secos, de que lean Jojo, que ciegan Jojo, que consuman Jojo, por lo general, me dicen que no, pero, hay entre 100, que me dicen que no, uno me, si 99 me dicen que no, uno me dice que si, yo soy pescador, de hombres, como dicen por ahí, pero con Jojos, pescador de Jojo, soy yo, de Jojo fans, entonces, tengo mi segundo tomo, de, de Jojos, vean el dibujo de Ara, que es espectacular, ha sido el único mangaka, que ha sido publicado, en el Museo Louvre, de París, entonces, esto ha sido, mis grandes tesoros, de la Filbo, entonces, pues, espero volver, el próximo año, y seguirme gastando, el sueldo, pero pues es que, leer, es maravilloso, entonces, esto fue, mis grandes tesoros, de la Filbo, cuéntenme ustedes, si fueron a la Filbo, que compraron, que les gustó, que se llevaron, y nosotros estamos abriendo, próximamente, estamos hablando, chao.